y arrancamos cracks arrancamos con este vídeo bienvenidos a todos tenemos aquí la información los resultados de la jornada 3 y también vamos a checar la tabla a detalle cracks les aviso que ando malón de la garganta tuve temperatura y andamos recuperándonos pero si se me sale un gallo del querétaro ya quedan avisados y una disculpa arrancamos cracks los resultados fueron estos américa gana 1 a 0 le costó y obtiene unidades las águilas de la américa toluca y se queda rezagadón pero está en buena posición o chiquita quiénes quiénes van arriba y la media tabla y hasta abajo de la tabla de posiciones el pueblo pueblito pueblota que nos iba ganando y el empate de diorio lucas diorio es el goleador hasta el momento del torneo siguiente resultado juárez contra los gallos del querétaro 1 a 1 siguiente resultado 3 a 2 el ratlas ahora sí gana 3 a 2 aunque esa expulsión del cruz azul como que dije no manches como que ahí estuvo turbia la cosa pero bueno ya estamos acostumbrados a esas cosas los guerreros del santos 1 a 1 contra las chivas que ahora sí logran meter gol pero no suman están sumando y están en la parte baja de la tabla de posiciones el pumas apenas 1 a 0 fue una jornada de pocos iguales fíjense mucho vaya muy contrastante a la a la jornada pasada san luis también monterrey le pega 1 a 0 puro marcador de a 1 a 0 1 a 1 excepto lo del ratlas y la máquina de cruz azul que se dieron con todo tigres apuradamente 1 a 0 los chiquitines ahí los tigres ganan 1 a 0 le costó en los últimos minutos ahí sufriéndola y van a quedar empate pues ahí consiguen la victoria estoy grabando este vídeo antes del partido de pachuca contra mazatlán vamos a checar qué pasa si ganan ambos equipos no va a haber muchos cambios y qué pasa si empatan vamos con la información cracks aquí lo mejor del torneo hasta el momento lucos gobierta y orio el goleador 4 anotaciones la mejor ofensiva los rayados del monterrey mejor defensiva pachuca y el fair play los tusos del pachuca vamos con la tablita general vamos a ver cómo está la cosa cracks tenemos aquí en la primera posición que está de nuevo momentáneamente el pueblo pueblita pueblota con siete unidades y con sus tres goles de diferencia segunda posición hasta el momento pachuca con seis unidades y con sus también tres goles de diferencia ahora el partido contra mazatlán que mazatlán está en el último lugar vamos a ponerlo aquí una vez mazatlán está en el último lugar lugar 18 con cero unidades y con sus menos tres si gana pachuca llegaría a nueve unidades y bajaría al puebla pueblita pueblota con nueve unidades si gana mazatlán llegaría a tres unidades y podría aspirar podría aspirar subir solamente unos tres posiciones al lugar 16 porque necesitaría ganar por goleada 16 17 o hasta 15 pero por goleada tendría que ganar por goleada pero no pasaría del lugar número 13 se quedaría en zona roja de todos modos el mazatlán si llegan a empatar pues un puntito igual tendría siete unidades igual que el puebla pueblita pueblota ya los goles habrá que ver ahí este quien ha metido más goles hasta el momento ha metido más el puebla en tercera posición toluca con sus seis unidades y sus más dos goles de diferencia en cuarta posición ok se me fue el dos aquí ahí está en cuarta posición los rayados del monterrey con seis unidades también y un goleciño de diferencia los tigres están en la quinta posición esta victoria con sus suben con sus seis unidades ya ahí están de a uno a cero se la van ahí llevando y con su golecito de diferencia en el lugar número sexto sexta posición los bravos del juárez con quien con cinco unidades y con dos goles ando medio fallando aquí no ando al cien no ando al cien cracks cinco y dos goles de diferencia nuestra fiera nuestra fiera con siete unidades cinco goles cinco goles cinco puntos y un gol de diferencia un gol a favor de ahí sigue en el octavo lugar los pumas también con cinco y con 11 de diferencia también está igual ahí nomás que león ha metido más goles por eso es que está arriba de los pumas ya que hay un empate de hecho también goles está el ratlas con cuatro y cero lo mismo sucede con los guerreros del santos 4 y también cero unidades las águilas del américa también con cuatro y con cero estos están empatados en goles lo de diferencia goles y quienes han metido los mismos goles al parecer y en el lugar número 12 que secularía y del repechaje hasta el momento falta mucho sería la máquina de cruz azul con menos uno ya tiene hay un gol en contra menos uno de diferencia en la parte baja san luis con sus tres unidades y también menos uno prometido más goles el cruz azul por eso está en el doceavo lugar la importancia de meter más goles lugar número 14 en el caxa con tres unidades y con menos dos y las chivas que suman un puntito ya suman dos llegan a dos y menos uno ahí el solaje tras esa derrota se queda estancado ahí con uno de los últimos partidos último partido de el domingo un punto y menos dos y los gallos del querétaro tienen un puntito y menos tres goles de diferencia hasta el momento aquí está la tabla general vamos con los siguientes partidazos la fecha la hora y donde ver los siguientes partidos de la jornada 4 aquí tenemos que después va a ser jornada ya todo rapidito el miércoles arranca chivas contra nuestro fiera la transmisión ahí está por vix.com de ahí jugará el jueves querétaro contra mazatlán contra perdón contra monterrey de ahí mazatlán contra san luis la inecaxa contra los bravos de juárez toluca contra santos cruz azul contra puebla tigres contra ratlas solos contra américa y pachuca contra los pumas ahí está esta información cracks aquí están recuerden que empiezan el miércoles los partidos miércoles jueves viernes sábado domingo todo casi toda la semana a mediados de semana y habrá partidos de fútbol y estamos ya casi todo pegadito sería ahí está cracks tenemos otro vidaxo que opinan al respecto no deben compartir suscribirse dejar sus labios con otro vidaxo que gane mejor que sea juego limpio y que ruja nuestra fiera hasta la próxima